Más noticias, más ciudad www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas Sí, la verdad que con mucha emoción desbordamos de emoción porque es un momento muy esperado donde, bueno, tenemos noticias importantes de la ampliación de salas y demás pero también el hecho de inaugurar un ciclo lectivo con esta convocatoria de papás que hacen a la comunidad educativa donde queremos generar un permanente vínculo y ese vínculo tiene que pasar por el afecto primero y después por todo lo demás porque, bueno, primero para brindar calidad de educación o calidad educativa lo que tenemos que hacer es generar buenas personitas buenos valores inculcarles buenos valores para ser personas de bien y poderse defender en la vida así que ese es nuestro propósito como jardín y, bueno, lo demás viene acompañado de los diseños curriculares que, bueno, van a estar aportando a lo que hace a la calidad educativa en sí pero, bueno, lo importante es generar el vínculo con la comunidad por esto esta demanda que teníamos de nenes que querían venir al jardín y que son de la comunidad, son muy cerquita del barrio bueno, se concretó gracias a las autoridades gracias a Guillermo y demás así que, bueno, felices desbordamos de alegría así que estamos y además cumplimos cinco años y, bueno, queremos festejarlo con todo este año no solamente la ampliación en lo que respecta a la matrícula a las salitas sino también a la calidad educativa, ¿no? a través de lo que es las diferentes disciplinas claro, tenemos diferentes disciplinas la incorporación de inglés en las salas de cuatro y cinco y por qué no ir pasando también por la de dos años porque los chicos cuando la inmersión en el idioma desde temprana edad es cuando más fácil adquieren el conocimiento de una segunda lengua así que, bueno empezaremos con cuatro y cinco y después iremos a visitar las demás salitas como para que tengan esa incursión en el idioma así que, bueno, felices porque hay otras propuestas que más adelante las vamos a comunicar y los vamos a invitar cuando demos el comunicado pero, bueno, estamos llenos de proyectos para el año y, bueno, como decíamos afrontar los desafíos del año que comienza con alegría y con entusiasmo y con optimismo por sobre todas las cosas eso es lo fundamental www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas